Unare TV presenta Conociendo a las candidatas del 48º Carnaval y 21ª Feria Agropecuaria Sarasa 2014 Hola querida gente de Sarasa, los invito a disfrutar de este carnaval turístico del llano venezolano Soy Andri Molina, tengo 25 años de edad, licenciada en Derecho y represento al sector tejerías Unare TV presentó Conociendo a las candidatas del 48º Carnaval